El Ministerio de Educación revocó este 5 de enero la decisión de volver parcialmente a los salones de clases y aseguró que la calendarización del nuevo año lectivo iniciará de forma virtual hasta el nuevo aviso. Según dicho ministerio, entre los factores que se consideraron para tal decisión se encuentra que el alto flujo de asistencia a centros escolares incrementa la posibilidad de transmisión del virus, además que las aulas son espacios cerrados que facilitan el contagio y que la dinámica estudiantil también facilita la cadena de transmisión, asimismo porque la movilización de los estudiantes implica mayor saturación del transporte público de pasajeros. A pesar de que aún no hay fecha de inicio de clases, la cartera de Estado instó a que los estudiantes sean matriculados a partir del 11 de enero como se había anunciado para garantizar el acceso virtual a los recursos académicos. La Cámara Primero de los Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador dio a conocer el fallo de la audiencia aprobatoria en contra del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa. A eso de las tres de la tarde, la Cámara decretó que el expresidente tendrá que restituir al Estado la cantidad de 3.892.698.71 dólares y a su esposa Analigia de Saca la cantidad de 589.608.82 dólares. La Fiscalía General de la República pedía que a los acusados de enriquecimiento ilícito se les condenara a devolver al Estado 5.1 millones de dólares y se les inhabilitara para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años. El ministro de Salud Francisco Alaví informó que nueve variantes de coronavirus circulan en El Salvador, sin embargo, aclaró que ninguna de ellas son las identificadas en Reino Unido y Sudáfrica. El funcionario explicó en un programa televisivo que hay un trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de El Salvador, quienes realizaron una secuenciación para monitorear los cambios del virus en el territorio nacional. No lo vamos a limitar en el ingreso, pero sí podemos tomar intervenciones que puedan retrasar la llegada, dijo Alaví en referencia a la variante de coronavirus encontrada en Reino Unido. Resaltó que en las últimas cuatro semanas se ha observado una tendencia al alza en los contagios en El Salvador, pero los casos diarios aún no rebasan los 300. Y dos empleados de una empresa de gas fueron capturados la tarde de lunes, señalados como responsables de la explosión ocurrida en el mercado central de Santa Ana. José Alas y Elmer Funes serán acusados por el delito de lesiones culposas e infracción a las reglas de seguridad. Según informó la Policía Nacional Civil, las investigaciones arrojaron que hubo negligencia al momento de suministrar gastropano al negocio de comida rápida donde se generó la explosión. En el incidente suscitado la mañana de este lunes, más de una veintena de personas resultaron lesionadas, entre ellos menores de edad, y se reportaron serios daños materiales en negocios cercanos, según afirmó la institución policial. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!